¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Oye, sinceramente, la relación se cancela, te digo vela, sabiendo cómo soy, me gritas y me selas. A esa vena no le tiro más canela, yo sigo en el party, matando la suela. Lo que es la novela, es que es la puerta que tú vuelas, y yo controlo la manivela. Oye, esto se tienta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo rock como bichuela. Ella lleva un año sin ella, tiene puro jandeo, y yo no la veo. Solo ron y burreo, y se encuentran perreo, perreo, dale un paseo. Hoy es Noche del Tierra, estoy haciendo mi deseo. Los Benjamins presentan la combinación del dinero. Doblan un buen sobreviviente, Yandel, Héctor el Father, Daddy Yankee, Donny Tutu, Los Presidentes, Lulitus, The Big Boss, Daddy. Protagonista de este capítulo, Tiny, los Benjamins. Mían de copia obligao pa, obligao. Black Day, coming soon. The Big Boss. Música